Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos, tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido, que vivamos separados, están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse conocido, están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, hay, hay, hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira, hoy he vuelto a recordar, y me parece mentira, ya todo aquello pasó, todo el quedó en el olvido, Nuestras promesas de amores, en el aire, se han perdido, están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo, y el mío, chau,